¡Largaron el premio Inanistel! Sale en lucha, las competidoras tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista. El 10 saca pequeñas ventajas sobre el 4. La tercera ubicación viene corriendo el 6, más abierta viene corriendo en línea el 7 y el 9. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 10. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 9, cuarta expectante corre el 6. Más abierta viene corriendo el 7, viene ganando terreno desde el fondo el 1, a dos cuerpos de esta corre el 3. Cierra la marcha el 5. Los pasaron los 400 iniciales en 24-09, siempre el 10 que marca el camino. Ahora estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 1 que pasa a la segunda ubicación dejando en tercer lugar el 4. Cuarta y abierta viene haciendo el 6, más atrás viene corriendo el 7. A tres cuartos cuerpos de esta corre el 9. A seis cuerpos viene corriendo el 3, continúa cerrando la marcha el 5. En mitad de codo no hay variante, siempre el 10 marcando el camino. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 que pasa a la segunda ubicación. En tercer lugar viene corriendo el 7, más abierta viene corriendo el 9. Las participantes de la cuarta carrera vuelcan el codo H en su ingreso a la recta final. Último 350 metros de carrera, intenta la disparada el 10. Estira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 6 y 7 que se van a disputar la segunda ubicación. Pasa atrás viene corriendo el 9. Último 200 metros de carrera, siempre el 10 marcando el camino. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación corre el 6 y viene atropellando abierta el 9. Último 50 metros de carrera, uniendo extremos de punta a punta. Se impone el 10, estira clara ventaja sobre el 7. En la tercera ubicación el 6, cuarto el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!